Hola, soy Juan Felipe y yo soy Samaycita y esto es lo nuevo de la escena independiente. Cristina Echeverría presenta Experimento 2. La cantautora está reinventando todo su repertorio y dará tres conciertos con invitados loquicinos. Para la segunda fecha tocarán con ella Fabricante, Dome Palma y Sofía Bedrao. La cita es del 29 de noviembre en el Café Botánica, que no te lo cuenten, anda. Córtate la cabeza. Taller La Bola presenta este 30 de noviembre una reversión de su festival anual en el Café Mikey. El grupo de hermanos prepara un concierto con sonidos prehispánicos que les volarán la teja. Tony Kama presenta El Retorno del Cumple del Flaco. Prepárense para una noche de sensualidad y sabrosura el 6 de diciembre en el Museo del Rock. Junto a sus hombres sudorosos favoritos se presentarán DJ Huesitis, DJ Joya, Siniestro, María Morena y muchos más. Y será el glorioso estreno del videoclip que hicimos con ellos de la canción Vidrios, así que los queremos ver ahí bailando hasta abajo. La banda quiteña Infiltro presenta Lyric Video para Homo Errónico. El video muestra la brutalidad de los ensayos de la banda y fue producido por Quarzo Films. El rapero Rimax Musac saca videoclip para Deja Vu. Este es el primer video de los cuatro que sacará para promocionar su nuevo álbum, Indeleble. Un trabajo lleno de introspección y misisismo. Ser Uno debuta con su video en vivo, In The Woods. Este es el primer video del conjunto andino contemporáneo. Fue producido por el colectivo libertario de música El Mirlo Prado. Sumo Semblante está a punto de sacar su nuevo videoclip para Insania. Y lo harán en un concierto junto a Pichillo Radioactivo y Tony Wilson desde Nueva Orleans. El desmadre será el 29 de noviembre en Celina y tenemos un pase doble para que vayan a perder la cabeza. Para participar, suban un story contándonos cuál ha sido su trip más loco. Pero no consuman drogas. La historia más creativa gana. Y no se olviden de que toda la radio cocoda y a la banda. La papaya dada está de gira por los Estados Unidos desde el 23 de noviembre. Y darán conciertos en Chicago, Los Ángeles y Nueva York. El DJ ecuatoriano Sayon Noi se presenta el 30 de noviembre en el club Miseto en Buenos Aires. Ecuatorianos en Argentina caigan a mover el esqueleto. Say se premiará con 30 mil dólares a cinco proyectos musicales de diferentes géneros. La convocatoria está abierta desde el 15 de noviembre hasta el 31 de enero y las bases están en su página web. Esto fue todo por esta semana. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir el contenido. Nos vemos la próxima semana.